Lucario McClown, hmmm, ¿quiénes son ellos? Sigue diciendo Lucario que son estos personajes, ¿tú qué dices? Yo digo que probablemente estén lo correcto ¿Qué? ¿Y entonces qué es lo que estamos haciendo ahora si eso es lo correcto, Lucario? No sé Las coronas, las varitas mágicas y las estrellas, es evidente Que son los padrinos mágicos Cosmo y Wanda ¿Tú qué dices? ¿Qué? ¿Sí estamos haciendo eso? Sí, Lucario, le anotaste, bien hecho, bro Aplausos Este... Sí, decidimos hacer de Cosmo y Wanda y de hecho vamos a ponernos unos sprites en el cabello Para que el cabello sea verde y rosa ¿Rosa? A veces no son necesarias las pelucas, solo que Kim con camisa amarilla y pantalones negros Y tú con camisa de manga larga blanca y pantalones negros como informe ¿Informe o uniforme? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!